Si quieres un buen detalle, pues te lo voy a contar Uno que está de primera, nadie la puede igualar Con el maestro revés Por allá por los cincuenta, cuando el charango sonaba, se calentaba la fiesta La rumba en los carnavales, tenían su sello al revés Si no movías las manos, se te partían los pies Si no movías las manos, se te partían los pies Dale, dao, ahí na' más En el 2017, un chamato en Calle Alía Defendía el changuisón, la rumba con guapería Respetando los conceptos de la música cubana Al cubano americano, nadie le tocó campana Es una cosa muy dura, este changuis que no falla Y ahora con esta explosión es la revés, con en talla Y ahora con esta explosión es la revés, con en talla Y te lo digo al revés En talla con la revés Tú me esperabas tu unión, ahora es cuando es Pa' que lo baile el montero a la bella mujer Deja que te coge charran con tu bebé En talla con la revés En talla con la revés Dice Toni, casa con champoniato ¡Echo, hey! Voy pa' mí A mí no me toca Confión que está represento a la música cubana Criado en Miami, sí Pero nací en Centroabanda A mí no me toca Ahora con la revés Que me otorgó la licencia A mí no me toca La ganadora de Cuba Nunca tendrá competencia A mí no me toca No quiero sorpresita A mí no me toca No me toca No me toca Ay, caballero Seguro Esto no falla Esto no falla Si la pista se pone caliente Cuando suene, falla Para el dropote Ayúdalo Esto Si la pista se pone caliente Cuando suene, falla Trongones Sabanillero ¡Weya! Si la pista se pone caliente Cuando suene, falla Mano pa' arriba otra vez Mano pa' arriba, mi gente Si la pista se pone caliente Cuando suene, falla La niña me solicita Porque tengo la azuquita Que eso no falla Si la pista se pone caliente Cuando suene, falla Ahora que la pista empieza Y hago la cabeza Ese que te parte La que te endereza Tremenda pieza Tremenda pieza Tremenda pieza Oye, el que estás igual que rosa Mira, la de la caldosa Mira, la de la caldosa Oye, menos nota Y más sabor Engáñame que me gusta Tremendo la gana Tremendo la gana Tremendo cañeteo Por eso te digo, mira Pitito y TP Toda vez cualquiera Y yo vine pa' calkarte la boca огode Tremenda Tocsica Yo no canto más que nadie, pero me llevo a mi gente Yo soy el presidente Lo más duro y más potente Yo soy el presidente Sabe que yo estoy de arriba la caliente Yo soy el presidente Que se hable, que comente Yo soy el presidente Esto es un palazo por la frente Yo soy el presidente Yo soy el príncipe de Changüe Y mi papá es rey de Changüe Yo soy el presidente ¡Ey, talla! Y Changüe, yo soy el presidente Mi salsa tiene sabor ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Mi salsa va a gozar Mi salsa tiene sabor Sabrosura con rígula para huelachar Y como dice el coro, vamos a changüiciar Pero que vengan, 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 toto ¡Winmelo! Y como dice mi amigo, toto ¡Adi, que alboroto! El chiquitito con canta como yo no hay oro ¡Adi, que alboroto! ¡Y alboroto! ¡Qué alboroto! ¡Adi, que alboroto! ¿Quién va a ganar los pacos rotos? ¡Adi, que alboroto! Oye, en Nueva York, en La Vega, en Miami y en París ¡A recogerte! ¡Fuea! Oye, oye, menú ¡Qué cosa más rica es tu niña, un caballero! ¡Adi, que alboroto! ¡Titi!